Bueno muchachos, ¿qué onda? Ahora estamos haciendo otro nuevo video en Holly Este video estuvo bastante bueno La verdad me divertí bastante haciéndolo Dejamos The Finding Right, etc Ya lo vieron en el título seguramente Y la miniatura y lo van a ver en el video Así que bueno Más que nada les quería pedir Que por favor, si están Escuchando esto y no lo saltearon Uy, bueno, eso Se corta Si están viendo esto y no lo saltearon Dejen el like Que volví a subir videos diarios Posta es bastante complicado De hacer videos diarios Porque si un día no salen clips Solo tenés como arreglártelas Para subir el video igual Renderizar, o sea, editar, renderizar Bueno, ahora las miniaturas no las hago más yo Pero pedirle al pobre Al pobre tipo que me hacen las miniaturas Que yo lo tengo podrido todos los días Pidiéndole miniaturas Subir, que bueno, en internet Si bien tengo una ventaja porque no es tan malo Es medio... Estoy dos horas subiendo un video Y no puedo hacer nada mientras subo el video Porque estoy todo blagueado Así que bueno Bueno, muchachos Despido eso Si pueden dejar un like, porfa Para que así yo vea Que están apoyando los videos Y quieren los videos diarios Y no estoy haciendo el pedo Ok? Y bueno, ahora sí Sin nada más que decir Los dejo con el video Hasta mañana Chavales No more No more No more No more I wanna I wanna But I'm brokenhearted Quack, quack, quack But I like to party Touch, touch, touch But I got nobody Here on my own I wanna But I'm brokenhearted And I'm brokenhearted I'm brokenhearted I'm brokenhearted Nunca venía tan rápido Nunca venía tan rápido Nunca venía tan rápido Oye, pará que no entra ¿Dónde te vas? Esto de putísima madre Uh, mirá como está Nunca fuiste tan rápido Nooo, no te la puedo creer Nooo, no te la puedo creer Nooo, no te la puedo creer Te pego acá, te pego acá No, así me sienta Shezan IV Vení, no sé ni te veo, boluca Te pego alguna Noo Vení imbécil Nooo, rote, mierda Que pígue, que pígue LRSU Todas las bolitas te pegue Si, 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 yo le pegue Nada Pará, pará, hijo de puta ¿Por qué tú das a mí? ¿Por qué a mí? Decime Explícame, porfa Porque no entiendo, boludo ¡No lo veo! Yo le voy a ir re perleado del rancio Ahí está ¿Ya qué tiene? Ya quité vos Mira qué mono Me te da el nether No balls Me te da el nether No balls ¿Ah, no? ¡No, me cae una faldra! ¿Sí? ¿En mi barrio? ¿En mi barrio? ¿Para estar en los huevos? ¡No! ¿Un barrio? ¿Y este quién es, boludo? ¿Veamos? Ese no es Don Omar Ana, ¿qué? Ahí voy, ahí voy I'm capping ¿Quién es I'm capping? No sé, ¿qué le? F.U. Ah, es un gringo que me rompe Me rompe la pija Pero todo el día, gringo Si lo matan Si lo matan, quedan ray Es un favor Eh, de puta madre Vení A ver, eh, ¿me arrepentís? A lo he ido, Gil, porfa Pero, ¿hace falta que te estajés conmigo? Decime si es necesario, boludo, porfa Eh, resudo Pasando cortes Eh, 70.000 70 Uh, me cayó un tallo, boludo Me están cayendo... No, están cayendo cosas con TNT Están tirando Pero es Holly, papá No es H7, no saca tanto Sí, no sé qué piensan, bueno Pero me rompen el casco No quieren no romper Me metí, dos de alto Decime que no se puede poner los locos en combate Por favor, decime que no se puede poner los locos en combate Me trapearon Me metió Esta base está mal climeado Está quiete Está quiete Está quiete La otra parte La otra parte Me metí, me metí Perlé, perlé, perlé No, no Un segundo de perla Perlé De putísima madre Eh, voles arriba Suben arriba No, no, ¿puedo subir abajo? Eh, Gil, ¿puedo subir abajo? Porfa Si bajan te quedan No, nos salieron todos, yo no te la puedo crees Resu, resu, resu Tírate, tírate y perlea Ya seas imbécil Pero por qué vienen acá molico? Me invita siglos, ahí te salen de mierda Ah no te puedo invitar yo Estoy con mi amigo Ruben Invita a los que nos banean No, no, no O este gringo está en un re cumple Fanea todo el día Telegram Tranqui, tranqui Yo me quedo en la cara No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo resu Simple, quique a uno F F Acá me abrió F Entra, entra, simple, simple No, no, tranqui, tranqui Está cerrado Me tiré con él Uy soy todo un miso ¿Viste como me estaquee? Estos todo un zon Subí, subí Dale, subí, yo les prebajo, se le tiró Si, si, si Ordenás 99.112 Queda Ray, queda Ray, queda Ray Queda Ray Queda Ray? Si De puta madre A ver que tenían por acá Hola ¿Grabaste? Permiso A ver P1 Metete en el culo Tenía P3 el guachín No, encima mi perro ladra ¿Qué necesidad de ladra, Bauti? ¿Qué necesidad? Le rompemos todo, ¿no? Rote 3 Ultra Armor Uh, mirala Permiso, me llevo todo esto Es puta madre Las perlas, mirá ¿Necesitas perlas simple? ¿O no? No, amigo Bueno, las agarro igual, boludo Un segundo más la tengo que dejar abierta, empecio Hater, boludo Me bubeé todo Ahí está No se tiren, no se tiren Tranqui, tranqui, no se tiren Si no se puede poner el locomote ¿Nos podemos tirar? Si, te imaginas que no es un Slav Preparado para farme antes, ¿no? Prefiero, prefiero, si, si Lo último, si nos tiramos Nos tiramos uno en cada esquina EUTOCAS No, subió Me tiré a la izquierda Me tiré a la izquierda Me tiré a la izquierda Ay, te mueves que hiper lejos A ver, no tienen para trapear No tienen losa No tienen nada Así está Está en la puerta de este Así está el simple Le estabas mirando No No, ahí es perdió Me abrí ¿Qué hace? ¿Talí a abrirme, bro? Por favor, no dejes entrar Metete, por favor, metete Está quince, está quince con el mono Te imaginas que no me estés pegando, ¿no? Está quince con el mono, che Amigo, te dejes entrar Amigo, te dejes entrar Oh, no, pasó el solo Siglo, está en un recumple, amigo Yo ya estoy tirando festugas hace rato Un bar me vendría pero de puta madre, eh ¿Te imaginas, no? Que no me desconecte ahora Está de re subidos a un pollardo, mal Sí, le estoy tirando como doscientas bolitas por segundo a cada uno Jajaja Poné focus, zeta sos Cinco versus uno Focus, ¿quién? Zeta no sé cuánto No, chuletitas, jamones, pero en un cumpleaños no En un baby shower ¿Este? ¿A que acaba de focusear? No, el otro Sí No, no pasa nada Sí, sí, es el único concepto que hay en la facción Que de puta madre estoy pasando, ¿no? ¿Estás tirando el toque sin play o no? Aún me voy a tirar festugas y traerme bardo Ponete full skin, ponete full skin ¿A si me abren? Si me abren estaría Tating Routey ¿Te imaginas que no estén pero todos intentando matar a mi, ¿no? No, 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 ¿por qué pensás eso, bro? Rezu, si te ponés en la valle y le dan clay derecho a la valle estaría de perna Voy Voy aquí, ladrones más A la parrilla te vas Jajaja Guarda, ciclo, ciclo, ciclo Yo te voy acá, te voy acá De puta madre Tú te poteo, te poteo, Rezu Dale, dale, poteo, poteo Ahora no, ahora no, porque está el destaqueado Ahora sí Ahora sí Ahora no Se quedó uno solo, lo dejaron solo Se, se, se comió noche Está atrevido Nada, otro estufío, me dejó solo Eh, eh, Rezu, Rezu ¿Qué pasa? Mamá, ¿puedes dejar de gritar que estoy grabando? Se le laio, a Diosito, se le laio a Rezu ¿A quién? A Diosito Acá, el que está acá ¿Se le cayó? Estoy intentando ir, nunca intentando ir tan rápido a mi vida Perle, perle, perle Sí, 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 sí ¡No! Rezu Ey, me desconecto Y si me entran, avísame Dale, porque estoy re pendiente a ver si te entran, eh Dale, dale, dale Por favor, estoy detenido Me ganó el Sherpa y el TRG ¡Un Fulainon! Yo no te lo puedo creer Acuento que te restan Muerto uno Rey, 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 Rey Se conectó un Fulainon Yo no te lo puedo creer Se conectó un Fulainon y lo maté los G-Ride, boludo Vim, 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 vim Ahora sí, que corran las putas estas Se están haciendo por el Nether, se están quiteando a todos Yo tengo una, rompe el Nether, rompe el Nether, si tenés pico rompe Yo tengo una que está de atrás Tengo otro, tengo otro, yo acá le doy a este Nunca, me metí el Nether, no, te voy a hacer la c*** Me metí el Nether, eh Ahí entré con vos Si rezo, amigo Una, un crook Te estás haciendo mucho... ¿Cuántos te están pegando? Una sola, una sola, lo estoy matando Perdón, me agarré un retraso Entré, entré, entré Estoy bien, 0-270 ¿0-270? Sí No le queda mucho tiempo de vida, muerta No le queda mucho tiempo de vida, muerta